Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Agenda Deportes de MOL TV. Hoy jueves, doce de mayo del dos mil veintidós. La semana pasada estuvimos hablando del maratón de Santiago que se llevó eh que se corrió el día domingo con una bonita carrera eh mucha gente, mucha expectativa había con por respecto a esa carrera, pero hoy volvemos al fútbol y volvemos con eh hoy quizás es el técnico de la semana eh por lo que mostró su equipo eh ante la Universidad Católica, el tetracampeón, lo arrolló. O sea, yo uno uno veía el partido y era como que no existía Universidad Católica, existía solo New Lenze, New Len, Chester, le pusieron tantos nombres esta semana que al final uno se le ve el 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 Inter de Chillán también le dicen. Pero hoy vamos a conversar con un artífice de de este buen momento de New Lenze que 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 no es un buen momento ¿Ah? Porque desde que tomó a New Lenze, lo ascendió a la primera A, lo metió en Copa Sudamericana, y ahora lo tiene peleando en la parte alta, incluso en las primeras seis fechas era un tero, líder, eh estaba invicto, pero hoy sigue peleando arriba y acaba de ganarle y dar arrollar al tetracampeón. Hablamos de Jaime Eusebio García Arevalo, nacido el treinta de agosto mil novecientos setenta y siete en Cartagena. Jaime, ¿Cómo está? Gusto saludando Jaime García, técnico de New Lenze. Hola, mucho gusto, ¿Cómo están? El once de octubre de mil novecientos setenta y seis y represento a Cartagena. Ahí está, mira, mira, acá tenemos más, tenemos más el dato, pero está bien, está bien, no estuvimos cerca, por lo menos. Oye, te, 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 que estaba viendo acá los apodos, te decían el flaco. No, pero ese me me comía Jaime García, me lo comí. Pero ¿Es verdad que te decían el flaco? Sí, sí, yo era flaco, pero bueno, también me tienen que entender, por ahí he tenido problemas en la cadera, ya no he retomado todavía los ejercicios, y me ha costado, me ha costado un mundo, pues me operé también, así que me operé la cadera y me ha costado un poco el tema de la ansiedad. Eh, esto un poco el cuento conmigo, pero sí, soy de Cartagena, nací criado allá y y estoy, bueno, voy para el cuarto año de la canchilla. Eh, ha sido una semana tranquila, bonita, eh, por lo menos con el resultado, ya vamos a hablar más adelante de de los problemas que han ocurrido y de de las bajas que tienen, pero pero este este partido, eh, parece que fuera un partido perfecto de New Leeds, el el con Universidad Católica el fin de semana. Mira, eh, es es difícil ganarle a a uno, a uno de los mejores equipos, sigo insistiendo, del campeonato, no se trobo, y de años, para atrás. Eh. Creo que nosotros aprovechamos el momento, y el momento también lo aprovechamos, eh, por los por los por los buenos por los buenos partidos que también hemos hecho. No, no viene siendo de ahora, sí, ante este último patrón me había costado hacer goles mucho, y al costar hacer goles también a veces se lo los momentos que pasan malo en en el partido se van profundizando un poquito más por la confianza, pero no no veníamos haciendo eh malos partidos, yo creo que creo que ahora nos salieron los goles porque siempre se habla de de lo mal que jugó Católica, no yo no creo que Católica haya jugado tan mal, o sea, siempre buscan algo, no creo que nosotros hicimos un buen partido, eh, siempre ahí ahí tratan de 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 minimizar el el tema, creo que nosotros venimos jugando hace mucho tiempo de esta manera, Católica nosotros aprovechamos el momento y los goles, los momentos clave y precisos, y después te te cuesta ir, te cuesta remontar porque también estáis jugando con un equipo rápido, un equipo eh, tiene buen despliegue físico, entonces creo que sorprendimos a a Católica, pero uno vive el partido hasta el hasta el día, hasta el momento que terminó, yo como técnico, yo soy súper aterrizado, yo no porque acá, mira, lamentablemente acá en Chile, cuando van van apareciendo jóvenes o o técnicos generalmente tú tienes que tratar de expresarte lo mejor posible porque siempre tú dices le ganaste, no si después van a perder igual porque no tienen equipo, siempre van argumentando algo, yo no, al final cuando aparecen, aparecen técnicos y uno tiene que 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 en Chile también cuidarlo, yo a mí me ha costado un montón, a mí me ha costado un montón, entonces siempre cuando pasan este tipo de cosas, tú ganas o tú vas o tú vas en la punta, eh, a a nosotros como técnicos chilenos, a mí en este caso joven, te cuesta, te cuesta todo el doble porque al final eh siempre te encuentran algo y creo que nosotros hemos aprovechado el momento eh eh han respetado un proceso que es muy difícil que me lo he ganado yo y creo que un poco el equipo también juega por por el tiempo que hemos que que hemos llevado acá y y han respetado han respetado este proceso por el cual nosotros tenemos un 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 equipo que que sabe tiene súper clarito lo que va a jugar eh tenemos súper claro nuestras debilidades y ante eso tenemos que correr el doble el triple ¿Por qué? Porque eh nosotros tenemos un un equipo un equipo que 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 tiene una cualidad somos pocos pero pareciéramos que fuéramos hartos y también el el tema monetario tú juegas con planillas que a veces te sacan cuatro veces cinco veces entonces aquí no hay momento yo yo no yo no me excuso nunca por nada yo cuando pierdo jugamos mal y jugamos mal y punto se acabó el tema no 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 hay mucho que redondear pero creo que han respetado el proceso eh en ese proceso hemos pasado un poco un poco de todo es como es como un romanzo un poroleo y pero súper aterrizado yo no disfruto mucho el técnico no 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 disfruta mucho por porque ya terminó el partido y tenéis que estar pensando tenéis que estar pensando ahora al tiro en Guachipato. Sí, Jaime, yo la verdad que eh escucho tus palabras y coincido en muchas cosas pero hay una cosa en que bueno es una pensación personal. Lo coincido cuando cuando dice eh hablan siempre de que Católica jugó mal y no no le dan al al a Newlands en este caso eh la virtud de haberlo hecho de de haber jugado un partido muy bueno pero yo creo que también es virtud hacer jugar mal a un equipo ¿No? Yo creo que también en ese sentido los técnicos preparan el partido pensando en también hacer jugar mal al rival en este sentido por ejemplo si Católica eh si tú sabes que Católica eh un ejemplo eh su virtud de la virtud es por las bandas le le va a mejor le vas a parar las bandas y lo vas a hacer mal o sea también hay una virtud del técnico que planificó el partido en este caso de Unlense hacer de hermano un equipo grande. Sí, es que ese ese es tu comentario, tu perspectiva eh personal, yo hablo, a veces tú escuchas y y pareciera que siempre toma el que jugó mal y y no en este caso no en este caso ojo Católica es cuando tú juegas con con un rival grande y siempre eh minimizan el a lo mejor el haber ganado yo tampoco te puedo decir ¿Sabes qué? Yo pensaba o planifiqué ganarle 4-0. No, mentira, es mentira, siempre planificamos de ganar, siempre planificamos de que Católica es un equipo agresivo, rápido y al momento nosotros de de atacar nosotros tenemos que defendernos de buena manera porque ellos por la manera que que juegan pero es una es una apreciación tal como dices tú una apreciación mía pero en realidad nosotros hemos venido hemos venido jugando de esa manera eh y nos ha costado por partido hacer goles nos venía costando mucho hacer goles y creo que ahora fue fueron los momentos justo y nosotros lo supimos aprovechar. Lo hicieron todo en un puro partido. Ahí llegaron todos los goles todos juntos. Oye, Jaime, en en alguna parte leí, en alguna parte, en alguna parte leí que que te llamaban el mata gigante porque le habías ganado a Colo-Colo y fuera de clama, chamara hablábamos de ese 4-0, 4-0 creo que fue, hiciste 4 a Colo-Colo también en Copa Chile por la Serena, también le ganaste a Colo-Colo en Chillán, más allá de cómo se llevaba el partido, a la 1 parece que también tiene un triunfo, ¿No? No, ahí no me recuerdo, y ahora le ganaste a Católica. Estás acostumbrado a ver los grandes, ¿Hay algo ahí? Planificación, ¿Te gusta jugar con los grandes? ¿Es algo que se ha dado nada más? ¿O en realidad hay algo, una virtud tuya como técnico es? No, yo creo que se ha dado, yo planifico con todos los equipos igual. Yo en ese sentido soy súper respetuoso, creo que se ha dado, se ha dado el momento, se ha dado también por el momento que hemos justo, hemos ido pasando. Me acuerdo allá con Colo-Colo, yo estaba en Serena, también veníamos pasando como equipo, veníamos veníamos ganando, 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 y justo se nos topó Copa Chile ahí, jugamos con Colo-Colo, y ahora es lo mismo, ¿No? Yo, a ver, es un tema que yo siempre le digo a los muchachos, aquí a veces son partidos especiales, a veces para algunos que han jugado con, han jugado por por esos equipos, pero en realidad se ha dado, se ha dado el momento, a veces a veces los equipos tienen que ocupar mayor concentración, por también por el nivel de jugadores que están marcando, pero generalmente hay un, hay un, yo he tratado de liderar bajo ese argumento, siempre con, siempre con humildad, con tranquilidad, y al momento que nosotros tenemos que golpear, hay que golpear duro, porque en realidad a todos, a todos nos cuesta, a los equipos del sur, a los equipos que están lejos de Santiago, te cuesta todo, entonces, en realidad se ha dado por circunstancias de partido, de eso, también le ganamos a la U también, pero nosotros hemos tratado de salir con todos los rivales igual, uno no nos sale más, otro no hemos perdido, hemos partido y hemos empatado, otro hemos empatado nosotros, pero creo que que venimos haciendo hace bastante tiempo ya, creo que bien las cosas, y muy profesionalmente. Tenemos hartos comentarios de hinchas, algunos de hinchas de Ñulense, hinchas de otro equipo, vamos a ir leyendo algunos para que también la gente pueda participar. Jorge Cabrera dice, felicitarlo a Jaime por su campaña con un equipo reducido, pero jugadores comprometidos, es decir, profesionales, y sin ayuda a los árbitros, dice, va bien, deseo que sigan triunfando y tapen la boca de todos los que opinan por envidia. El fútbol no solo es de tres clubes grandes, hoy las regiones también cuentan, a propósito de lo que estaba hablando recién. Dice Gabriel Meriño Rifo, una pregunta, de todos los entrenadores que sus equipos están en los cinco primeros lugares del torneo de primera, ¿cuántos son nacionales? Cuatro. Ah, dice que de los cinco primeros son cuatro técnicos chilenos, y los equipos que se dicen ser grandes salen a buscar entrenadores al exterior, y pagan una millonada. ¿Y cuál es el resultado? Está a la vista. Pasa lo mismo con los jugadores. ¿Cómo puede tener tantos extranjeros, siete por club, y la mayoría de baja calidad, cero aporte? Y postergan a los jugadores jóvenes. El nivel del fútbol en Chile hay que irlo cambiando, y hay que cambiar el sistema. Es verdad lo que dice, ah, de los primeros, hoy día, yo hace mucho rato estaba viendo... ¿Cómo se llama? Gabriel Meriño Rifo. Ya, Gabriel, está el contratado como asesor mío. No, mira, cuando uno dice, no escucha la red, o sea, no escucha o no lee las redes sociales, generalmente sí, uno a veces tiene un momento y hay muchas apreciaciones que son, que no tienes que haber jugado, no tienes que haber sido, ser técnico, haber sido técnico para tomar, a veces, palco, como podríamos llamar así. Creo que a nosotros nos cuesta mucho, no va por un tema que tampoco nos hagamos muy lo humilde, que ese, por ahí va, por ahí también va el tema, a veces a mí me confunden mucho con la humildad, y es lo que nosotros como técnico tenemos que hacer siempre, estar ligado a una institución, hacer temas sociales, lo que pienso yo, mirar el cadete, compartir con la gente. Se ha perdido el romanticismo un poco de lo antiguo, y yo todavía lo sigo teniendo y me gusta. Creo que ese comentario es el que uno siempre quiere escuchar, porque en realidad, uno como hincha, uno como observador del fútbol, tiene que se dar cuenta por los carteles, o sea, tú ir a jugar con Católica y ganar, es un mérito, porque estoy jugando con Nací, vaya a jugar a Católica, no, le ganó por suerte, mira, fui a jugar con Colo Colo y empatamos, sí, que nos habíamos tirado, pero a ver, en su momento, claro, obviamente, a lo mejor me tiré un poco más atrás, porque estoy jugando individualmente con Colo Colo, en su cancha, con, es todo, todo se suma tres veces más, entonces sacar un resultado, no es que uno va a ir a jugar a Colo Colo, yo salgo a jugar en todos lados de la misma forma, siempre trato, pero a veces también estoy jugando con rivales que, que pasan por buenos momentos, y todo a veces nos cuesta, es lo que un poco, él te daba, todo nos cuesta un poco más, y el tema del fútbol chileno viene agudizándose hace mucho tiempo, y eso viene de cadete. Hay cinco años más, tenemos que arreglar profundamente, profundamente el fútbol chileno, y viene de cadete, yo lo vengo diciendo hace dos años, me vengo jugando, mira, lo dijo Montesino, lo dijo, tal, lo ha dicho, parece que también no me acuerdo quién más, yo lo vengo diciendo hace dos años, y me vengo, otros me han dicho que me vaya tranquilo, que no hable tanto, pero yo lo vengo diciendo hace dos años que cadete, nosotros estamos, no tenemos ni una posibilidad de sacar jugadores, si es que no, no, no nos metemos en profundidad, en cadete, o sea, no tenemos ni una posibilidad de otra generación dorada, pero ni una. A ver, pero Jaime, ahí, ahí me gustaría, porque la verdad que, y esto, yo siento que tú eres uno de los, de los técnicos que uno mira, de lo poco que uno puede saber de fútbol, y que lo ve más capacitado como para trabajar con jóvenes, y lo veo por, 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 por cómo tú le sacas rendimiento a la gente jovena, y no solo porque vivía, tenía Nicolás Guerra, o, o tenía Alexandra Ravena, desde que vienes en primera vez con este mismo Ñublense, con jugadores que vienen, y que son jóvenes y que le van sacando rendimiento, que son, a préstamos llegan, después te lo llegan cuando andan, cuando andan bien, pero, pero te te pregunto, ¿y cuál crees tú? ¿Qué es la solución para eso? Porque porque se han hecho varias, hartas cosas, se buscan alternativas, y claro, todos decimos, aquí hay que partir desde abajo, aquí hay que partir, es como la sociedad, hay que partir con la educación, con los niños, pero en el fútbol, ¿qué hacemos? Porque, porque aquí una cosa, yo creo que la enfermedad la tenemos clara, que aquí hay un problema de que se está trabajando mal divisiones menores, que hace mucho rato que los clubes no sacan buenos jugadores, no sacan jugadores de nivel europeo, pero ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Bajo tu punto de vista, ¿qué hay que hacer? Mira, yo trabajé mucho tiempo en CAIT, primero, cambiar el campeonato, el formato, invertir, meter un poco más de lucas, expandir el campeonato hacia, no que se haga por zona, al final, hay niños que se pierden y no alcanzan a hacer, poder ser vitrina, creo que los técnicos tienen distintos, distintos trabajos, los técnicos, no, te van a poder vivir de un equipo, llegan y están entrenando en cancha que no son de su equipo, en complejo, en colaciones, en la distancia, creo que no, el campeonato que nos acorde con lo que nosotros queremos buscar, nosotros estamos buscando, los equipos grandes están buscando jugadores, tienen que ir a hacer prueba Magallanes, y sacan de otros lados, nosotros ahí es donde tenemos que enfocar si queremos ver producción, tenemos que apurar los procesos, tenemos que, a veces nosotros queremos copiar a lo de afuera, y cuando acá tenemos, no tenemos podrido, nosotros no podemos copiar la idiosincrasia que nosotros tenemos, tenemos que tener buenas canchas, tenemos que tener balones para que entrenen, tenemos que tener buenas colaciones, tenemos que tener buen buen bus para que viaje, el jugador tiene que sentir desde pequeño que están mostrando interés en en su relación, en en cómo vaya llevando también su vida tanto como como persona, como profesional, no nos preocupamos, no nos estamos preocupando de eso, estamos preocupando de tratar de una camada de treinta, saquemos uno, y eso tratamos de ponerlo al tiro y venderlo al tiro, y el resto no lo alcanza, porque para una para una categoría en ese momento que había tenéis que dirigir dos, para otra tenéis que dirigir tres, ahí todo el día, el técnico está más preocupado de que tenga, tiene que llevar el pan para la casa, o sea, los promedios de sueldo están así, escapados para arriba, y los otros para acá están así, venden un jugador, no llega la plata abajo, entonces, son muchas, un sinfín de cosas que yo te puedo enumerar, que cuesta y molesta cuando la escuchan, porque, pero yo sí tengo conocimiento, trabajé y sé, y viajé mucho, y siempre yo lo digo, destaco mucho el, el, a los técnicos de caete, por todo lo que hacen, por todo lo que les falta, por todo lo que a veces quieren, quieren aportar y no pueden. Sí, Jaime, pero, pero tú crees que hay materia prima, porque una cosa, una cosa es, 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 porque muchas veces dicen, es que en Chile no tenemos jugadores que nos sacan, pero, pero tú crees que hay materia prima y que falta trabajarla, más que, más que que no tengamos. Mira, materia prima hay, y lo que pasa es que hay que concentrarse en poder, ¿por qué hay que preocuparse en por qué el chico está más preocupado del computador y no está preocupado de ir a entrenar? ¿Y por qué? Porque, eh, falta, falta que el, que el niño vuelva, vuelva a reencantarse con la institución, lo que mira, antes aquí, aquí te hablo de Chillán, no se venían a probar, eh, cuando yo llegué, más de cien cabros chicos, ciento cincuenta niños, ahora está lleno, ochocientos, mil, o sea, ¿por qué? Porque el club, desde cuando nosotros empezamos a generar el tema caete, eh, el chico trata de poder demostrar quién de acá, de, de, de la camiseta, y creo que nosotros eso no hemos dejado un poco, un poco de lado, eh, darle mayor realce al campeonato, darle, darle todas las comodidades a los chicos, para que puedan, para que, si lo dijo, juega como un ticino, lo dijo súper claro, y es la pura verdad, a veces las colaciones, los viajes, las canchas, no tienen balones, no, entonces tú quieres sacar. Y ahora no llegan los árbitros, ¿ah? Hay, hay, hay partidos donde no han llegado los árbitros. Tienen ocho, ocho balones, pa' veinte cabros chicos, y después quieren, eh, le piden al, al técnico caete que tiene que mejorarlo, que no llegan, no llegan con perfiles, no llegan con, no llegan con nada. Jaime, tengo claro, tú, tengo claro, tengo claro lo que tú, lo que piensas del tema, y es un tema súper interesante, pero, pero aquí son los clubes, ¿no? Porque aquí hay sociedades anónimas que están detrás de los, de los clubes, no están trabajando bien, porque, porque la última buena camada, no es de la, no es de la sociedad anónima, la última buena camada, es del último trabajo que quedó de los, de, de, de aquellos, tú, tú decías, yo soy de esos viejos, de esos, de esos bolistas antiguos, de esos, de esos dirigentes antiguos, porque hoy día la sociedad anónima, no podemos decir, no han sacado jugadores, sino que, me parece que el trabajo no está siendo efectivo, y, y este, y este, y esta enfermedad que tú estás, que tú estás acá diciendo, eh, tienen que ver los clubes, ¿no? Y tú, tú estás en un club. Muchas, a ver, muchas veces, yo acá he tratado de, de meterme de lleno, acá, gracias a Dios, me han hecho caso de todo lo que más o menos hemos ido tratando de, de ir desarrollando con, con los chicos, porque va, aquí va a ser un tema de mucho tiempo, ¿por qué? Porque acá te, los equipos, a veces algunos no están todos interesados en poder meter lucas, ¿por qué? Porque vienen de la catorce para arriba, de la quince para arriba, y para abajo perdimos, perdimos mucho tiempo, llegan a una división de la quince, la dieciséis, están dos, tres años que recién están trabajando para poder llegar a una juvenil, en la juvenil tienen que estar acorde para el primer equipo radio, que no te sirve, entonces pierden algunos trabajos, pierden procesos, creo que también viene de, de, de la cultura de nosotros, ya va más, va un tema de que nosotros hace mucho tiempo hemos venido, si esto no viene desde ahora, bien, hace mucho tiempo nosotros hemos dejado sacar jugadores, mucho tiempo, imagínate, tenemos los, tenemos afuera, sin equipo, a uno de los jugadores que sacó más, y que trajo, que llevó más, creo, resultado a, a palestino que Jaime Escobar, yo estuve con él, está sin equipo, es uno de los mejores que ha tenido Chile, en cuanto a ramas de caete, no está trabajando, tú crees que tú crees que está trabajando los mejores? Jaime, yo aquí quiero leerle otro comentario, ah, pero antes quería preguntarle el tema, porque acá en el comentario que nos hacía este, este seguidor acá, Gabriel, hablaba del tema de los técnicos chilenos, y tú algo deslizaste, pero, pero llama la atención, y yo creo que también es un tema que hemos tocado harto, pero, pero quiero saber tu, tu visión del tema, y tengo un técnico joven que te está yendo bien hoy día, falta técnico en la U, y uno ve una lista de técnicos extranjeros, falta técnico en la selección, y uno ve una lista de técnicos extranjeros, falta técnico en la católica, lista de técnicos extranjeros, es como que no existieran los técnicos chilenos, tú, tú, tú eres criado del IRAF, y uno, claro, dice, es que la verdad, es que no hay técnicos chilenos que puedan dirigir un equipo, no sé, de un equipo grande, ¿hay o no hay? No hay técnicos chilenos que puedan dirigir la selección extranjeros, de hecho, casi todos los técnicos, los grandes técnicos del mundo, lo decía Guardiola el otro día, decía, a las selecciones tienen que dirigir los técnicos de su nacionalidad, porque cuando le dijeron que se podía ir a dirigir Brasil, él dijo que no, porque a las selecciones tienen que dirigir a técnicos de su nacionalidad. mira, tiene toda, tiene toda la razón y a veces, imagínate, tenemos uno de los grandes técnicos, que le costó, tuvo un descenso, tuvo que ir a entrenar a otro lado, le costó un mundo que fue Pellegrini, que para mí es un ejemplo, es un ejemplo en todo sentido, siempre, es que nosotros somos los remandados, es para mirar lo ajeno, entonces, es un poco como decía delante el señor que estaba hablando, a mí, claro, yo me que soy muy humilde, Jaime García, va bien, va bien, va bien, te estoy poniendo un ejemplo, va bien, va bien, no, pero para ir a dirigir, un grande es que es muy humilde, que tiene que ver la humildad con el profesionalismo, que yo vaya a encarar a un jugador, si mi personalidad ya está hecha, no, es que el técnico chileno no tiene personalidad, mentira, yo tengo más personalidad que me pare, no, a mí me da lo mismo, si el que tenga que ir a discutir con un jugador que venga de 30 años jugando con un niño chico, es lo mismo, le voy a decir lo mismo, lo que pasa es que, que viene un tema que nosotros a veces nos pasamos mucho a llevar, yo también me incluyo, y a veces no, no exponemos lo que nosotros lo que nosotros queremos, pero eso no es un mal de nosotros, de los técnicos chilenos que no hayan técnicos, son los que no creen, a mí creyó el presidente del Club Patrick, creyó en mí, yo creo que fue el único en su momento, que él me seguía, creyó, y toma, me dijo, aquí está el club, y te los paso con llave y todo, todavía estoy con las llaves, hasta cuando no sé, hasta cuando se va yo, me pasó hasta las llaves del club, entonces no es un tema, no es un tema del técnico, no es un tema mío, es de los que, es de los que no creen, es del que cree que viene con el computador, con así unos 10 libros, mira, yo trabajo con esta, con esta metodología, y aquí quieren meter metodología de tipos que están en Europa, que tienen otras cosas, otros complejos, otras, pero un tema, un tema de nosotros, no un tema, no un tema de técnico, aquí hay técnicos capacitados, lo que pasa que aquí también los procesos no existen, aquí existió un poco porque me ha ido y he manejado las cosas bien, porque si no yo hubiera perdido a lo mejor momentos que yo también he estado complicado, aquí en Chileán, a mí me han, a mí me han blindado, a mí estuve empatando, me acuerdo, como cuatro o cinco partidos y perdiendo uno, que a lo mejor otros técnicos lo castigan y lo echan, porque aquí te castigan, te tapan, tapan, cagada de ello, echando al técnico, ¿por qué? Porque uno no puede hablar de más, porque si no te, te te cortan los brazos para otros lados, acá no, acá el momento que me fue mal, me blindaron, completamente, Jaime tú no te vas, tú te quedas conmigo, bajemos o sigamos, o entonces, qué más trabajar tranquilo y ese mensaje para el jugador, que a veces, a veces también los jugadores creen que el camarín es de ellos, no sé, que vean, que vean un técnico que te respalda a los dueños, que te respalda el dueño, y te decían, bueno, hasta aquí llegamos con el hombre, hay técnico, lo que pasa es que la gente que está a cargo no cree, y eso no es un problema nuestro, es un problema de ellos, en no creer en la gente que acá. Jaime, pero sacando a Pellegrini, que él dice que hoy día no está para ganar, ¿quién crees tú que hoy día, por ejemplo, está capacitado para dirigir la selección chilena dentro de los técnicos chilenos que hay? Es que ahora, tú me dices que... Porque tú dices, hay técnicos capacitados, dentro de esos técnicos capacitados, uno te estoy diciendo que te estoy diciendo, dame un nombre, o dame dos, tres, no sé, pero, pero, pero ¿quién? Porque, porque claro que te puede decir, ya, pero dame un nombre, ¿quién tú crees que puede ser, hoy día, tenga la capacidad para dirigir la selección chilena, sacando a Pellegrini, porque Pellegrini, ya él ha dicho que hoy día no está para dirigir la selección chilena. Pero yo te, yo, yo te dijera cualquier nombre, van a decir falta de experiencia. No, dame uno, no importa que haya falta experiencia. ¿Por qué? Porque están buscando, para poder llegar a la selección, tú tienes que tener experiencia y un roce. de tiempo. Si tú, un ejemplo, si yo me quiero candidatario, o me están candidatario, yo le diría que no, por experiencia, quiero irme paso a paso, hay técnicos, hay técnicos que pueden, que pueden servir y van a estar en su momento, pero si tú, si, si aquí, ¿cuántos técnicos han quemado? Harto. Pellegrini, a lo mejor, el que tiene capacitado, ya a lo mejor va a tener esa espalda para resistir todo lo que se viene en estos momentos de la selección. Ahora, cualquier joven que tú quieras llamar, eh, 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 agribiarlo. Está bien. Oye, eh, Atila, de Puente Alto, escribe, dice, felicitar a este hombre, le ganó a la muerte, recordando que lo pasaste mal con el tema del COVID. Solo hacer mención que sé que es muy cercano a los jugadores, paternalista con ellos. Eh, me gustaría, ¿cómo lo hace para que ellos no se suban por el chorro? Pero antes que conteste esta pregunta, eh, y este comentario de Atila, de Puente Alto, eh, me gustaría que vieras esta imagen que te vamos a mostrar y nos contaras un poco porque queremos saber un poco cómo trabaja también Jaime García, eh, y esta imagen de estas arengas que haces tú en la cancha, eh, muy recordada y a todo le llama mucho la atención de cómo trabaja Jaime García. Veamos esta arenga que ha sido muy viralizada, una busca de contra el tiro. Este viral de alguna arenga que hizo en la misma cancha, la misma cancha, el técnico Jaime García. Veámosla, escuchemos. ¿Por qué mierda? ¿Por qué ni mierda? Un tiempo dormido, ¿por qué estamos dando? Vamos a jugar con el equipo que está arriba, no nos van a dar esta licencia, güey. Acostumbres a hacer caso cuando los hueones viejos le dicen algún consejo. ¿Hasta cuándo ya seguimos con esta mierda? Mira todo lo después lo que pasa. Si el equipo puede, güey. ¿Por qué creen que yo lo juego tanto? Con la cucha, venga, se la ha cachado, güey. Con todo, ¿ah? Así de ahí no hay, yo, yo sé que realmente dentro de los camarines, la cancha se dicen muchas cosas, no sé si tú sabías que te estaban grabando, pero, pero, pero fue una arenga con todo. Mira, yo llegué, yo llegué el lunes, yo llegué el lunes, eh, yo los dejo que graben, que graben en el camarín, yo no, yo no tengo ningún problema de ego, nada, yo no tengo ningún problema, gracias a Dios, de, eh, y me lo subieron sin, sin, sin me autorizar, yo estaba, pero, pero al final es como que todo se salió, que yo pensé que podía resultar malo, porque un tema que eso son cosas privadas, que de repente yo me, se me puede salir algo, y al final nos sirvió para todos, para el club, para nosotros, para, para, para divertirnos, a veces nosotros, hay cosas que, que hay que reírse, a veces no hay que, eh, yo un poco soy así, pero, no es siempre, yo trato de, de, trato que, que el juego también sea parte, parte de la vida, trato de darle mucha confianza al jugador, trato que el jugador disfrute, trato que el jugador sienta que, que si él se perdió un gol, o él hizo un autogol, o él hizo un penal, eh, trate y sienta que se tenga que parar al tiro, porque no, eh, trato de entregar esa confianza, trato de, de, de soltarlos, de que ellos, de que ellos puedan, eh, resolver situaciones que no tenga que siempre estar el técnico dándosela, es un poco eso, yo trabajo en base a confianza, yo no trabajo en base a, 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 a grito, a reto, o, 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 o queriendo ser yo el, el jefe, no, yo trabajo mucha confianza, eh, también hay momentos que sí, tengo que poner freno a todos, eh, un poco creo que nosotros es matizar, creo que a mí no me cuesta nada de poder meterme un poco más en la vida de algún jugador que lo necesita que se metan, porque a veces hay jugadores que sí necesitan, que por favor lo ayuden y te piden a grito, por diferentes cosas, diferentes motivos, eh, y creo que yo un poco lo hago, profundizo un poco más, y ahora está un poco, un cuento un poco está más alejado, pero por, por distintas cosas, nosotros también, eh, siento que el jugador también es, eh, egoísta, y, pero digo, así todo me tomo el tiempo, yo no tengo problemas, yo, yo los trato un poco de, de proteger, trato de no, de no hacer tonteras, afuera, que el jugador sienta de que yo me estoy salvando solo, que crea que, porque tú sabes que cuando gana, ganan ellos, cuando pierde el verdollón, y así es, el tema es, es así. Sí, pero, pero, ¿por qué haces eso en la cancha? ¿Por qué? Porque, porque la mayoría de los técnicos entran al camarín y conversan con los jugadores, algunos de una forma, todos tienen distintas, distintas formas. La forma tuya claramente que daba la atención, porque, porque lo reúne en la cancha, y uno, claro, de, de lejos, antes de que saliera este video, uno no sabía que es lo que les decía Jaime García a sus jugadores, pero después que sale esto, se empieza a viralizar, y uno se da cuenta con la potencia, porque uno después empieza a leer los, los comentarios de la gente, y dice, después de esto, ¿a quién no le dan ganas salir a jugar? No, pues fue, y fui súper criticado por mis padres en su momento, no de todos, pero fui criticado. Yo me acuerdo que lo, esto yo siempre lo he hecho desde cadete, tengo, bueno, mis compañeros cadetes, gracias a Dios, pueden, siempre los reunían los más chicos, siempre he tenido esa, yo le toco cosas muy puntuales, porque yo soy muy poco de hablar en la semana, soy muy poco de dar charla antes del partido, yo no hablo más de un minuto, más de treinta segundos, trato de que ellos se conecten plenamente con las capacidades que ellos puedan mostrar en la cancha, trato de, yo ellos, yo después no voy a estar jugando, no voy a estar gritando desde afuera lo que tengan que hacer, en algunos, bueno, en algunos tips, algunos conceptos, sí, trato que que entren sueltos, que fluya más que nada su confianza, yo le toco cositas muy pequeñas, lo junto, porque yo después la semana yo no hablo, yo le toco diez, doce segundos, quince segundos, y mira que ahora lo hacen, y salí súper criticado, o sea, acá no podía hacer nada, acá lo empecé a hacer, que yo vendía humo, que estaba haciendo humo, que tiraba leña, y ahora lo están haciendo, entonces, pero no, yo lo hacía netamente, porque yo después la semana no hablo, yo todo lo que puedo decirle ahí, tocarle lo bueno, lo malo, son tips muy pequeños, y chao, y después, porque después yo en el camarillo no llego, los dejo solo hasta hasta el otro partido, yo después yo no hablo más. Oye, tenemos, yo digo una cantidad enorme de comentarios. Dígalos todos nomás, vamos. No, 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 no vamos a alcanzar el tiempo, por eso te quería, quería detenerme en alguno, porque este es un saludo, tenemos hartos saludos, pero este es especial, lo estaba leyendo acá, dice André Coutin, dice saludos primo querido, sé que te costó tus inicios desde futbolista, cuando te fuiste a Europa y peregrinaste por Suiza y otros países, la tía Euge y todos estamos orgullosos de tu camino. Saludos, mi primo, sí. Saludos primo. Dice que fuiste a Europa, peregrinaste por Suiza y otros países, ¿cómo fue eso? Lo mismo no tenía idea yo. Sí, bueno, anduve para allá, cuando uno se cree futbolista bueno, y no. Y... ¿Cuándo era ahí el flaco? Cuando era el flaco. Y un poco lo que dice él, lo que dice mi primo, me ha costado un montón, yo, yo solo he hecho mi carrera, solo. Yo no he tenido, gracias a Dios, nadie sé que es necesario tener alguien que pueda dirigir, no sé si, pero yo lo he hecho solo, me ha costado un mundo. Yo y Diego, mi ayudante, hemos andado para todos lados, yo soy mucho de creer en mi cuerpo técnico, de poder hacerlo trabajar a ellos de forma muy alegre. Y me ha costado un montón, todo, 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 solo, solito, todo me ha hecho mis cosas. Entonces, el momento que estoy acá y yo miro, siempre estoy mirando, siempre estoy mirando para atrás. El fin de semana me fueron a ver amigos de Cartagena, que fue una. Sí, vi una nota ahí, era un choclón, era un choclón grande, ¿eh? Grande, es que lo que pasa es que esas son, son las cosas que a veces uno, uno olvida, yo, en lo personal, y creo que a mí me tiene, me tiene a mí bien puesto y cimentado mi camino, mi carrera, es porque me levanto cada día y no me olvido de lo que yo, de dónde yo vengo y lo que me ha costado. Entonces, a lo mejor, esa es la diferencia. De Cartagena. Oye, y la última, porque esta es la última de nuestro lectores, para después hacerte la última que vamos cerrando, porque te lo vino el tiempo encima. Daniel Cortés, porque nos escribió harta gente chillan, pero esta te quiero, te la quiero hacer, porque tiene que ver un poco con actualidad también. Hola, profe, felicitaciones por su trabajo, que se ve reflejado en la cancha. Pregunta, creo que le falta un par de centrales altos y un lateral derecho, ¿qué opina? Y esto te lo cuento, y te lo hago también con la pregunta que hablábamos antes, que lamentablemente Luis del Pino Mago va a tener un par de semanas afuera, y por eso te quise hacer esta pregunta de Daniel Cortés, que es de Chillán, y a esta hora lo estás sintonizando y viendo. Ahí parece que está la complicación hoy día de Ñulense, el otro día lo dijiste en la conferencia de prensa, después que terminó el partido, aquí se ven los técnicos, esa fue la frase que yo, aquí se ven los entrenadores porque tuviste que poner laterales de centrales, y aquí te lo dice Daniel Cortés. Mira, Danielito, es lo que siempre ha pasado un poco, yo creo que después que termine este campeonato, no sé si después, pero siempre uno trata de mantener respetos de los que se están sacando la mierda. Creo que sí, a lo mejor tengo la necesidad, y lo vamos a hacer. Hoy, en estos momentos, están casi todos, están lesionados, Enzo está lesionado, Del Pino está lesionado, Enzo le queda, yo creo que va a dos semanas más, y vamos a jugar con lo que creo que, que lo van a hacer de mejor forma, y creo que voy a parar en la misma línea, voy a ver cómo, cómo lo puedo reemplazar por los puestos que tengo, pero un poco, es lo que yo te decía, esto, esto es lo que, esto es lo que a uno le cuesta, porque aquí donde se ven, si tengo la capacidad para poder ordenar, y, y que ellos también decepcionen bien la orden, y sabiendo que no han pasado por, por, por esos puestos, vamos a enfrentar un rival sumamente difícil, muy rápido, con individualidad, impotente, arriba, bueno, veamos para qué estamos hechos, y veamos también, cuando uno le mandan los muchachos, y le dice, a veces es bueno que vayan pasando por diferentes puestos, porque en algún momento le tendría que tocar, y esa frase, a veces se cumple, yo creo que se va a cumplir ahora. Sí, oye, Jaime, yo, la última pregunta que, que me queda, dentro de muchas, que nos quedaron, pero, pero va a haber sido más tiempo más adelante para, para poder conversar nuevamente, ojalá con, con buenos resultados para yulense, el tema de, del COVID, lo tocó recién ahí uno de nuestros lectores, eh, fue un, fue un año difícil para ti, eh, con el tema del COVID, claro, terminó, ¿de qué manera? Siendo campeón, eh, pero, este, ¿viste la muerte cerca, Jaime? Sí, sí, todos los días, pues fue este, dura parte que eso me quedó también con el tema de la presión, eh, también fue cuando yo no tenía vacuna, entonces me tocó muy fuerte todo, eh, ha sido duro, porque ¿Cuál fue el momento más duro, cuál fue el momento más duro, el momento en que tú dijiste, estando consciente, supongo en algún momento, eh, esta cosa cuando no podía respirar, cuando no podía respirar, cuando ya me estaban, ya el, cuando ya no tenía saturación de oxígeno, la sangre ya, ya yo creo que era algo que ya se me estaba complicando día a día, ya no podía respirar bien, me tenía que subir, eh, estaba al cien por ciento del oxígeno, eh, estaba muy complicado, creo que esos fueron los momentos, los últimos, los últimos tres días en el hospital, que paré en el hospital, y creo que lo pasé mal, bajé catorce kilos al tiro en ocho días, imagínate, no comía nada, no podía dormir, no podía hacer nada, creo que ese es el momento más, más crudo, y esas cosas a veces te hacen, te hacen aterrizar. ¿Y hoy día que ves el mundo, la vida de manera distinta? Súper distinta, creo que he ido acomodando algunas cosas de mi vida también, he ido mejorando algunas cosas de mi vida, que a lo mejor yo era, y me cuestioné, y creo que, y sigo reafirmando algunas, como los temas sociales, como estar cerca de la gente, del cual el hincha aún no está, cierto, tiene que dedicar un poco más de tiempo, como persona creo que sigo creyendo en mi gente, en mi familia, y soy un, y me encantan los temas sociales, soy un tipo que está muy cerca, pido, no sé decir que no, me cuesta mucho decir que no, mucho, 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 en todo sentido, y creo que es lo que me ha llevado un poco a contener todas esas cosas que uno pasa como técnico, que uno se pone a veces más solitario, lo hace tener esos espacios que le da el hincha, yo soy muy agradecido a Doña Ulense, creo que aquí he madurado como persona, como técnico, lo dije el otro día, sería muy difícil en algún momento pensar el momento que yo tenga que irme, porque este club, llevo cuatro años, ya soy parte, soy uno más de acá, creo que, creo que yo siento tanto como el hincha cuando pierde, cuando se empata, cuando se gana, yo tengo que ser más mesurado, me encantaría gritar, salir corriendo, pero trato de ser mesurado, y soy un tipo súper equilibrado, que no me creo el cuento, soy súper aterrizado. Entendido, Jaime, y te quiero agradecer tu tiempo, tu espacio, de haber conversado con nosotros, mucha gente nos está escribiendo, de verdad, muchas preguntas, muchos comentarios, muchas felicitaciones, somos mucha gente de Chillán, así que a ver si más adelante podemos, durante el año puede ser también, reencontrar nuevamente y conversar otra vez, porque llegaron hartos temas ahí dando vuelta y que podemos seguir hablándolo y analizándolo. Gracias por tu tiempo, mucha suerte en lo que viene, a seguir trabajando, bueno, y a encontrar esos centrales que parece que va a estar difícil para enfrentar a Huachipato, que que también viene bien, viene alza, y un duro rival el equipo Mare Sala. Duro rival, así que ya ya como te dije en antes, ya escribía en en pedido ya, busco central, pareja central, no, no, bueno, no, los muchachos, gracias, yo también, así que no, muchas gracias, cuando tú quieras, yo soy disperso. perfecto, perfecto, ahí está, se nos fue el técnico, que disfruten de todo, acá estoy, sí, perfecto, sí, ahí, ahora sí, sí, estamos perfectos, muchas gracias, Jaime, mucha suerte, y un abrazo a la distancia, que todo salga muy bien, ¿ah? Muchas gracias, que estén bien, saludos a todos. La conversación con uno de los técnicos momento, Jaime García, entrenador de Ñublense de Chillán, un equipo que está peleando el liderato del torneo, acaba de ganar la Universidad Católica, sigan la sintonía, sigan el triple E punto MOL punto com, muchas gracias.